¿Cómo se organiza una infidelidad hoy? ¿El partido es a la qué hora? 9 y 15. 9 y 15. Desde las 5 y media el man se está pintando la cara. Y ajá, mi hijo. No, no, mi hijo, es que hoy sí tenemos una vaina ya en el estadio desde temprano. No quiero gozarme de esa vaina para poder gritar, mija. ¿Tú sabes que uno a veces se pintorretea aquí a rojo, vaina esa? Se pone un cintillo, coge una mochila y arranca a las 5 y media. Se presenta como a las 2 de la mañana, ya se sabe, por Twitter siguió los goles, quien lo hizo, el man se entró por la punta derecha. En la crónica de un infiel para hoy hay que incorporar el virus ese que hay. El virus ese que suelta el estómago y genera una... Para ver, pero Álvaro Arisa me refirió a un chiste de él que... Que un tipo que era muy furibundo del Junior, que peleaba por comprar la boleta y la cosa y tal. Y entonces estaba en el estadio, Junior, Junior, Junior. Y dice él, mientras él estaba allá en el estadio diciendo, brincando, Junior, Junior, Junior. La mujer estaba allá en Juan Vila y decía, otro, otro, otro. Álvaro Arisa. Álvaro Arisa. Y está haciendo el papel de Pepe. Pregúntale a Álvaro Arisa si no... No, hay que revisarte, hay que revisarte. Algo está pasando. Cuidado va para el estadio y oye. Ahí está pasando. A él lo que lo tenía frenado la chispa era la ropilla. La ropilla. Ahora lo tenía muy amargado, Juan. Esa ropilla. Joder, buena, Lucho. Tiene una capacidad para observar del carajo. Van a creer que yo estoy orquestando eso. Mira, a ver, ¿qué le ocurrió a un famoso narrador nuestro? Una pelea de Happy Lora en Miami. Y el hombre se llevó a la Sucur. J-12. J-12. El segundo almuerzo, Marenco. El segundo almuerzo. Hoy le tuvo la mala suerte donde él quedó ubicado porque le tocaba transmitir la pelea. Había una cámara. La cámara lo tenía de frente. Y la mona ahí al lado. Yo no sé si era mona. Me acuerdo de ese episodio. Yo me acuerdo de que era rubia. ¿Y cuánto llegó aquí? La verdad. Se hubo dos peleas esa noche. Le cayó una lluvia de carteras y tacó. Y le tiraron la ropa a la calle. Yo me acuerdo. Yo fue bravo. Y el tipo ni se había dado cuenta que había una cámara que lo estaba enfocando. Y él con la mona. Y de vez en cuando la pellizcaba. Y la miraba y se picaba en el ojo. El infiel digital ya no va al estadio. Porque lo pueden coger en cámara. Los infieles digitales salen a las seis y media con la mochila esa. Y yo, 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 papá. Y la tengo una trompetita. Pero fíjate que ocurrió. No saben qué pasó. También ocurrió una vez que en uno de los sitios de salsa de ahí me encontré con una persona. Nos hicimos amigos ahí. Que en el ambiente de la salsa es muy dado a ser amistades de gente que tú no conoces. Porque se frecuentan los mismos sitios. En fin. Y entonces el tipo siempre que nos veía. Agarda, agarda, mi llave. Dale, dale. Tómete el trago. No sé qué. Y un día me dijo un amigo de él. Si tú supieras. El tipo es sacerdote. Y yo, pues, ¿qué pasa de sacerdote? Un tipo jueces y esa velocidad y tomando trago aquí. Ay, tú que crees que lo jura. Espérate. Hombre, sí es sacerdote. Dame, yo no te creo. Y varias veces me lo encontré. Un día estaba en mi casa, yo viendo la televisión, moviendo el control remoto. De pronto pasé por Telecaribe y vi que el estadio de fútbol lleno. Pero como me pasé con el control remoto, regresé. Yo dije, chica, el partido está ahora. Si no hagan un partido. Y empecé a mirar. Era un acto de la iglesia católica que se hizo ese día ahí en el estadio. Y me quedé viendo el acto ese ahí. Y de pronto comienzan a hacer un parión de todos los curas que estaban y todos los sacerdotes con las manos aquí. En el pecho, así. Alabando a Dios. Y van pasando cara por cara de los sacerdotes. Y de pronto, ¡pam! ¡Hombre, es verdad que sí! ¡Venlo aquí! ¡Sacerdote! Oiga, Dios mío, le tengo una propuesta para satélite. ¿Cuál? Dírala. ¿Por qué no le dice a Lucho Torres que hable de béisbol? Es mala idea. Sí, porque está. Oye, porque este hombre dejó la ropilla y se ha soñado. ¿Rizar alta coja? ¡Rizar alta total! Y le tengo el dato preciso. Será, Dios mío, a ver que se fue de código mío. El exceso de la ropilla es perjudicial para la salud. Ley 30 de la ropilla. Un amigo que tuvo un infarto. Ajá. Y entonces el tipo que le dio el infarto y el jefe, el amigo, tenía mucho dinero, lo mandó a Giusto a que lo revisara el mejor, lo examinara el mejor cardiólogo del mundo. Ajá. Y el tipo lo hizo el tratamiento. Cuando regresó, porque ellos pertenecían a un equipo de softball, lo recibieron en el sitio en que ellos se reunían siempre, todos los amigos ahí, y le preguntaron, oye, ¿y cómo usted fue? No, bien, bien. Ajá, pero ¿qué te dijo el médico? Él me dijo, para poderte hacer un buen tratamiento tienes que contestarme unas preguntas, pero con la verdad. Si no, el tratamiento no sirve. Ajá, ¿qué te preguntó? Me preguntó, ¿cómo estás tú de trago? No, después de los partidos hay fría y whisky, bueno. Frías van. Las frías fuera, no las puedes tomar más frías y whisky, dos máximo. De ahí no te puedes pasar, dos traguitos. ¿Tú fumas? Sí, yo fumo, pero fuera cigarrillos. Marihuana, de vez en cuando estaba aquí. Ay, sí, escondido de mi mujer, pero bueno, siempre. Cancélame esa vaina. ¿Cómo estás, de polvo blanco? No, también, roces sociales, no la puedes ni mirar. Roces sociales. ¡Fuera! Roces sociales, sí. Llega y le dice, ¿y cómo estás de mujeres? ¿Cómo estás de...? Dice, bueno, yo tengo mi esposa y un par de noviecitas, y le dice el cardiólogo, bueno, a partir de ahora, dos veces el amor por mes. Dos veces. Y dice, lo ha dos veces y la mujer mía quiere que lo desperdicie con ella. ¡Mare, Mare, Mare! ¡Esta es un pedazo! Espérate, Marenco, se está enculebrando. ¡Esta es enculebrando! Ya ese amigo lamentablemente falleció y no puede dar testimonio. Por eso, ¿viste? Porque se pasó de dos. No, pero hay compañeros de él que quedaron vivos y pueden dar testimonio. Se pasó de la dos y murió. Fíjate, tú y la Marenco está diciendo... No, no, y así fue, a ver, lo conoce. No, la risa de Marenco festejando el chiste porque él piensa así. Es que esa es la vaina. No, 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 no. Esa risa tuya de festejo. No, no, no. Es de que estás de acuerdo con la vaina. No, 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 no. Estás enculebrando con las mujeres. Después de Pepe Mare. Simplemente que eso... Es decir, la forma como él lo dijo. Y están envenenando a los veteranos. ¡Cierda! Ya tuvieran que envenenar a los veteranos. No se queda con nada, Marín. Ahí me respondón, hermano. ¡Qué barbaridad!